Hoy, mientras me afeitaba, me he descubierto una nueva arruga. Y en vez de entristezarme, me ha dado por pensar que las arrugas son medallas que ganamos en la guerra diaria de la vida, en la lucha a muerte contra el tiempo. Antes me daba pánico crecer. Me resistía a cambiar, a dejar de ser el que yo creía que era. Ahora, poco a poco, no sé, me voy haciendo a la idea. Crecer, como morir, es lo natural cuando uno está vivo. Quien se niega a crecer puede y suele acabar convirtiéndose en un enano. Todo lo que nace, crece y muere. Pero eso no importa. Lo que importa es vivir cubriendo las etapas, apurando hasta las heces la copa de cada edad. Cada tiempo tiene su encanto y sus alicientes. Si siempre fuéramos niños, nos perderíamos el hermoso espectáculo de la juventud. Si siempre fuéramos jóvenes, nunca sabríamos cómo sería la vida, desde la serenidad de la vejez. Probablemente, seríamos mucho más felices si nos aceptáramos en cada momento como somos. Si viviéramos, si viviéramos de acuerdo con los años, si los niños no quisieran parecer hombres, ni los jóvenes viejos, ni los viejos jóvenes, hay un tiempo para todo. El secreto acaso esté en no dejar escapar las oportunidades repetibles. Solo se es niño una vez y hay que serlo a su tiempo debido o a su debido tiempo. Yo ya no soy un niño, ni siquiera soy joven. No me importa porque he vivido la infancia y he vivido la juventud y conozco sus secretos. Ahora, ante mis ojos, se extiende un nuevo panorama y no quiero perdérmelo, quiero vivirlo. Quiero saber qué me ofrece este nuevo tiempo. Quiero descubrir qué misterios encierra esta nueva edad, cuyo nombre todavía ignoro, pero que ya siento que está llamando a mi puerta. Hay un loco en lo alto de la colina donde vive enamorado de Andalucía donde los miércoles se va por las noches a su peñita. Eso es. Hay un loco en lo alto de la colina donde ha cambiado baja el mundo por ratones. Esos ratones que saben más de la vida que los ladrones. ¿Cómo dice? Ese loco, loquito, loco sabe más que sus preguntas. Eso es más fuerte. Ese loco, loquito, loco con sus ratones colorados. ¡Quillón! Ratoncito colorado Y es humilde y verdadero Ratoncito colorado Pa' los viejos refraneros Ratoncito colorado En la casa del Quintero Hay colorado, hay colorado Ratoncito colorado Entre el arte y el deseo Ratoncito colorado Para el que vive de los cuentos Ratoncito colorado En la casa del Quintero Hay colorado, hay colorado Para nuestro amigo de Jesús Ratoncito colorado Ratoncito colorado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!